Estaba bien, si con él, que venía y unas veces por mes, Estaba bien, pues pensé, que no hubiera importante hasta que tú, Estaba bien, vino él, y discutir fue una tontería, yo lo sé, Luego ella escogió, y después de muchos años nunca pensé perder, Fue en todo, no es así, no es así, que eso fue todo, fue en todo, No es así, no es así, que eso fue todo, te eligió, lo eres todo, Y te amó, y se acabó, fue todo, no es así, no puedo olvidar el dolor, Guerra y gloria, reinventé vos, fusión, liberación, su atención, Día y noche es mi potencial, valiente, autaz, experimental, Y que soy yo, si ella no está a mi lado, fluir y sin brillo, ella me ha abandonado, Y que importa, ya lo hecho está, a su hijo yo debo cuidar, es todo, No es así, no es así, que eso fue todo, fue en todo, no es así, no es así, Eso fue todo, te eligió, lo eres todo, y te amó, y se acabó, fue en todo, no es así, No puedo olvidar el dolor, fue en todo, no es así, no puedo olvidar el dolor, No.